Vamos con que hoy, señores, es Viernes Santo y conmemoramos la Pasión de Cristo en Iztapalapa, México. La recrean de una manera muy original. Muy original. Vamos con Elizabeth Curiel, que está ahí viviendo esta gran experiencia. Hola, Elizabeth. Hola, Lili. Hola, Angélica. Un gusto saludarlas. Y sí, ustedes saben que para los que somos católicos, pues la Semana Santa es lo más representativo durante todo el año Iztapalapa. Es en donde esta representación es la más importante aquí en la Ciudad de México. Y justamente acaban de salir con el Cristo de Nazaret de este año para el Viacrucis, que se le llama, que es un caminar de algunos kilómetros para posteriormente la crucifixión, que es un par de horas más tarde. Pero quiero contarles un poquito de esta historia. Fíjense que es el año 179, se cumple hoy de esta representación tan grande en México, donde participan más de 200 actores, cientos de músicos, miles de extras. Y para elegir a estos actores que hacen un papel en esta escenificación de la pasión de Cristo, bueno, se necesitan muchísimos requisitos. El primero es pertenecer a ser nativo de aquí de Iztapalapa. El chico que este año va a dar vida a Cristo de Nazaret, pues es un chico de 22 años, que tiene que ser estudiante con buenas notas, por supuesto. Su familia tiene que no tener ningún antecedente, tienen que ser católicos. Ellos llevan una tradición ya de muchos años de participar de varias formas en esta representación. Él se llama Axel Contreras y vamos a ver lo que platicamos con él hace unos minutos. Veamos. Antes de cargarla siempre le hago una oración para que el señor me ayude a soportar este entrenamiento. Y lo principal, pedirle permiso para poder cargar la causa. Este es el acto más grande de humildad. Entonces, pues que lo vea la gente así. No es la vanidad, no es el ego. Es simplemente dar a conocer a la gente lo que significa este papel. Son 179 años de historia. La responsabilidad es enorme. Es un gran compromiso, no solamente conmigo mismo, sino con el pueblo. Esto es el pueblo para el pueblo. El pueblo para el pueblo para el pueblo. Lili Angélica, hace unos minutos veíamos nosotros justamente en esta plaza el juicio de Jesús de Nazaret. Después vimos escenas muy emotivas donde se le juzga. Ustedes saben que la gente aquí lo acusa, lo flagelan. Veíamos imágenes que a la gente le gustan muchísimo porque ellos son católicos. También les quiero comentar que hay dos años estuvo suspendida esta escenificación por la pandemia. Se hizo de manera virtual. Este año se retoma y se espera que estén aquí más de un millón y medio de personas. Obviamente se tomaron las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios, pero lo que yo puedo ver aquí es que la gente ya está caminando detrás del Viacruz. No sé si tenemos también estas imágenes, escuchan helicópteros, hay drones aquí en las cercanías, porque esto no podemos decir que es una fiesta ni una celebración, pero sí es una representación muy, muy importante para el pueblo de Iztapalapa, que les repito, culminará dentro de unos minutos con la crucifixión. Y el día de mañana estoy escuchando ahorita a los helicópteros y a toda la gente que está obviamente Lili detrás del Jesucristo, que va pues hacia el Cerro de la Estrella, que es un lugar también muy, muy importante aquí en Iztapalapa. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, quería mencionarte que yo viví personalmente en Sevilla, las procesiones, y luego de ver de la manera que se sigue esta tradición, me encanta que México sea el país que también mantiene estas tradiciones y que esto va de generación en generación, señores. Puede ser imágenes muy fuertes para a lo mejor niños pequeños, porque tú me decías, Dios mío, qué, o sea. Yo crecí en México y bueno, esto se ve desde hace 179 años, como bien lo dijeron, pero sí, yo estaba muy traumada de chiquita, como que no entendía por qué, obviamente vas creciendo y vas entendiendo las imágenes y el por qué se hace. Y la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen todos estos actores, toda esta gente que se junta a representar la pasión de Cristo. Y la verdad es que sí, sí, es impresionante. Es impresionante también que gente joven, como este chico que le tocó este año, de solamente Elizabeth, 22 años, en medio de una juventud que a lo mejor decimos, el mundo está al revés, todavía hay jóvenes, señores, que quieran pasarse meses preparándose para este momento. Sí, de hecho. Así que, Eli, gracias, mi amor, y felicidades a todo México, que es un país tan católico y que puedan mantener esta tradición. Muchos besos, mi amor. Gracias. Gracias.